Eo, que hay? Hago este video para informar que me han hackeado el canal miren, aquí esta la prueba me borraron todos los videos todos los videos populares del canal quien haya sido quien haya hecho esto merece ser ejecutado y si no se resuelve este problema pronto yo voy a ir a echar plomo en youtube ahhh saben? estaba buscando estaba buscándome en internet saben? me busco en internet y miren, miren, miren miren lo que sale por fin google me ha reconocido como un como, bueno google me ha reconocido ahí sale mi canal de youtube ustedes buscan ahí en google ponen aaron de todo y les va a salir mi canal de youtube información sobre mi el google me está reconociendo por fin como alguien importante que hacen ustedes buscándome en google yo me meto ahí en la información de youtube acerca a mi canal y allí me sale todo lo que ustedes andan haciendo si ustedes me andan buscando por google como que si yo fuese un videojuego si 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 miren yo he visto allí en youtube comentando de spam si porque yo los he visto lo que pasa es que no salen los videos porque youtube los pone con spam ahí hay unos yo los he visto son bárbaros ponen repetidas veces el mensaje bla 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 y yo los veo y vamos no puedes hacer spam aquí porque eso 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 no va a salir en este en estos vídeos si vas a hacer un comentario o haz un solo comentario y ya y lo que tengas que decir pero no empieces por aquí hacer es para tampoco empieces a publicar links de otros vídeos en este canal porque no va no van no van a aparecer esos links aquí el único que puede poner links en este canal soy yo más nadie cualquiera que intente poner algún link extraño por ahí va a salir como spam como spam así que va eso es todo acá en youtube yo he venido por acá a hacer el vídeo de tres minutos voy a ver si me pongo a editar allí si ahí va miren ahí va tiene que ser 3 minutos ahí salía que me ponen pablo escobar por youtube y les salen vídeos míos vaya pero que es esto y bueno nada ahí se ven